Seguimos trabajando en soluciones viales, ahora al suroriente de la ciudad. Para resolver el congestionamiento y los riesgos de cruzar la carretera Aldama, estamos construyendo la calle Lidia, en el tramo que une la Glorieta Romanza con Glorieta Club de Leones, conectando a las colonias de la zona y dando mejor servicio a más de 20.000 vecinos. Con obras como esta, seguimos haciendo juntos una mejor ciudad.